El pueblo salvadoreño es el que disfruta de la total libertad que ahora estamos viviendo. Vean, vean, la seguridad que ahora vive El Salvador quisiera tenerla en muchos países. Yo espero de todo corazón que pronto la puedan tener, pero hoy por hoy El Salvador goza de esa tranquilidad. Y ustedes pueden verlo acá, lo que está pasando. Los salvadoreños ahora pueden salir al centro histórico y regresar a sus casas tranquilos. Los salvadoreños pueden caminar por todos los lugares de San Salvador y de todo el país y sentirse seguros. No hay ningún candidato político que pueda ofrecerle lo que nosotros ya conseguimos acá. ¿Cómo va a venir el Chino Flores a decirle al pueblo salvadoreño que va a luchar por la seguridad, que va a hacer lo que el presidente ya hizo y que ellos no tuvieron el valor de hacer? Es más, el FMLN negoció con las pandillas. El FMLN le vendió el país a las pandillas a cambio de votos, a cambio de seguir en el poder. Y no hay presidente acompañado por los diputados del pueblo y logramos cambiar la realidad de los salvadoreños. Y ese es el resultado. Ese es el resultado. Yo no le ando ofreciendo sopa de patas a nadie aquí para que vengan y digan la verdad. Pero el pueblo salvadoreño sabe quiénes realmente han estado trabajando por su bienestar. Recuerden, antes ni siquiera podían venir al centro histórico con un teléfono en la mano, ni con una pulsera, ni con un reloj. Y si era joven, no sabemos si iba a salir vivo. Hoy las cosas son diferentes. El Salvador está cambiando. Y para mí, votar cada vez por el régimen de excepción ha sido uno de los honores más grandes de mi vida. De poder decirle y mirar la cara a los salvadoreños y decirle, miren, estamos luchando para que ustedes tengan seguridad, para que sus hijos tengan seguridad, para que puedan ir y regresar de la escuela totalmente seguros. Eso es uno de los honores más grandes que hemos podido tener. Acompañar al presidente en esa lucha sin precedentes. Y lo hemos logrado. Ya nadie nos puede venir a decir que aquí El Salvador es un país inseguro. Que hay cosas por mejorar. Hombre, no podemos cambiar 30 años en 4 años. No se puede. Pero lo que sí les puedo decir es que hemos logrado avanzar como nunca se ha visto. La oposición puede decir lo que ellos quieran. Están en su derecho. Pero el pueblo salvadoreño no es un día. Pero el pueblo salvadoreño conoce la realidad. Miren, así que... Un saludo desde la Unión de San Alejo. Sabemos que hay una representante en nuestro municipio de San Alejo. Claro que sí, es mi compañera de fórmula. Ahí para los amigos de San Alejo. ¿Alguien tiene algunos proyectos que tengas para San Alejo, la Unión? No te lo iba a decir hasta que nada. No, estamos bien. Bueno, voy a luchar por la calle de Agua Fría. Exactamente, la calle. Y también, ¿cómo va el proyecto que se va de Santa Lucía a San Alejo? Está avanzando, está avanzando. Está avanzando. Está avanzando. Ya pasamos de Santa Lucía. Exactamente. La calle de los morenos, desde Bolívar, llevar a San Alejo y hasta San Alejo. Ya llegan a San Alejo. Y esperamos que sigan. Aquí estamos los representantes de San Alejo y producción de San Alejo. Van a tener representantes propios de San Alejo. Exactamente. Bueno, nada, nada, nada. Bueno, este... Para la tercera edad, para la niñez, para la niñez, para que pudieran... Y ahora todos los niños del país tienen computadoras, para darles gratis. Este es el caso número uno. El segundo es que pudieran ir a las escuelas, sanos y salvos y regresar a tu casa. Y la tercera edad... Quisiéramos que hubiera unos programas. Hay mucha gente que también necesita... Esa parte la entiendo. De verdad que lo entiendo. Yo conozco al presidente y sé que él está pendiente de todos. Pero recuerden, había primero que resolver el tema de la inseguridad. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. ¿Por qué? Que lo digo de esa forma. Nos dejaron muy poco dinero en el gobierno. Y una buena parte se usa para pagar las deudas que ellos nos dejaron. Entonces vamos paso a paso recibiendo los problemas. Esos son los del FMLN. ¡Ajúlalo! ¡Ajúlalo, Willian! ¡Willian! ¡Willian! El aeropuerto... El aeropuerto del Pacífico, el presidente, tiene muy buenas noticias pronto. Se va a hacer. Ya aprobamos la primera fase con los fondos. Así que seguro que se va a hacer. Espero este año se inicie. ¡Willian! ¿Y el aeropuerto del Pacífico? ¿Y el aeropuerto del Pacífico? Sí. El diputado... Mira, yo le quiero hacer una pregunta. Ya me voy. No, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Me puede regalarlo todo? Un abrazo no puedo dar. ¡Ajúl! Creo que son de mi esposa. Es dos mil dios. Bueno, amigos, nos vemos. ¡Soy el que le bebe! Un saludo a los que estaban ahí del Chino y Flores. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Que viva, Willian! ¡Que viva, Willian! ¡Que viva, Lucado! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! William... Este... ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Usted solo anda en el recorrido. ¡Si! ¡Que viva, amigo! ¡Viva, Willian! ¡Cuidese! ¡Voy a la foto! ¡Voy a tomar la foto! ¡Vaya! ¡Te seguimos ahí! ¡Siempre! ¡San Alejo! ¡No, gracias! Te voy a tener en el vivo. Solo que está en el lado. ¡San Alejo! ¡Está ahí! 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 ¿De San Alejo, ¿de vivo? ¿De San Alejo? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Vale! ¡Ahora sí no vamos a bajar! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Esta es el primer mar de Tamantero! ¡Aquí o la cama! ¡Artista, Chorra! ¿No te lo conoces? ¡Tú no vas a bajar un poco! ¡Ah! ¿De verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡No nos vamos apoyando a Puerto Rico! ¡No! ¡No! ¡Buenos! ¡No te va a ver, vamos! La foto ahí dice, diputado. 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 Yo me siento totalmente feliz, totalmente orgulloso y estoy seguro que en el 2024 los salvadoreños van a volver a darle el sí a las nuevas ideas y al presidente Bukele. Porque lo que hemos logrado ya no es negociable, no lo vamos a echar a perder, no vamos a dar marcha atrás. Estamos construyendo un país diferente y eso es lo que queremos seguir haciendo. Y sabemos que contamos con el respaldo de todos los salvadoreños. De verdad que es bonito venir al centro histórico, caminar, escuchar a la gente y ver la seguridad y vivirla. Buenas tardes, nos vemos. Así que nada, que Dios les bendiga. Aquí vamos a dejar ya este en vivo y un saludo a esa hermosa audiencia que siempre nos está viendo.